El Gabinete de Seguridad Pública presentó este martes 22 de marzo a líderes de pandillas capturados en la última semana, acusados de homicidios y tráfico de drogas. Ante ustedes se les presentó a Juan Carlos Martínez Asencio, alia Gangster Boy, reclamado por delitos de homicidio, intentos de homicidio, agrupaciones ilícitas y robo agravado con un nivel de corredor de clica dentro de la estructura MS. También se les presentó a Brandon Roberto Mejía Cabrera, alias Stomper o Megamente. Este tipo también tenía calidad de homeboy, pero estaba siendo también reclamado y está siendo investigado por delitos de homicidio agravado. Asimismo, se les presentó a Kevin Josué de la OZÚNIGA, alias Pitbull o Ambulancia. Este es un palabrero de la estructura Mao Mao, que fue ubicado en una colonia de Santa Tecla. Esto es lo que, adicional a esto también, por ser menor de edad, no se les presenta, pero tenemos otro palabrero de la 18, alias Street Boy, que fue capturado también y que está relacionado a toda la incidencia de homicidios. Así también se dio a conocer un recuento de detenciones de lo que va del 2022. Más de 6.700 detenciones por diferentes delitos. Esto es parte del accionar de la Policía Nacional Civil en flagrancia, también en colaboración con la Fiscalía General de la República y todas las órdenes que ellos emiten, más toda esta caza de fugitivos relacionadas a delitos de sangre que hemos implementado. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.